Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y buenas y malas noticias, porque buenas y malas noticias, porque es así el mundo Frostburg, siempre que hay buenas noticias, siempre está acompañado por una pequeña parte donde se complica la cosa, igual no es complicado, pero bueno, ya vamos a hablar de que se trata todo eso en este hermoso video que te invito a ver completo y recuerden que esta noche tenemos sorteo activo, esta noche sacamos los ganadores de Discord que te voy a estar comentando también en este video, así que vamonos para el juego. Bien, antes de empezar con el video de hoy recuerden que tenemos sorteo activo, si sorteo activo que pueden ver acá a través de mi Discord, si recuerden en la descripción tienen el link, si van a anuncios y esto estaba en un video, si, son 5 ganadores, 200 monedas cada uno, uno va a salir a través del canal del sorteo, son 62 personas que están participando, otro va a salir a través del sorteo de patrocinadores que son 31 los que están participando, tengan en cuenta de que si son patrocinadores y no están, ventanse en ahí que tienen chances, otro va a salir en el canal de gastronomía, si, fíjense de que tenemos acá distintas fotos de comida, la gente va compartiendo lo que están comiendo, si, si ustedes no compartieron pongan su foto ahí y hoy inviten a sus amigos a que dejen un like, una reacción, hoy lo vamos a estar buscando o sacando el ganador en directo, si, después el otro ganador va a salir a través del canal de paisaje, si, paisaje lo mismo, una foto de su ventana, una foto de su trabajo, una foto caminando por su barrio, una foto de algún paisaje, de algo que quieran mostrar y la foto con más reacciones buenas o malas van a ganar, si, después, último ganador, el quinto va a salir a través del canal de Viking Ray, si, si ustedes van a este canal, fíjense que solamente 5 partizonas, en realidad 4 porque una soy yo, lo que tienen que hacer es reaccionar a este emoji, si, reaccionan a este emoji, así como dice yo, abrir este link, que es un link de descarga de blue star, descargan el blue star, descargan el juego y una vez que descargan el juego suben la foto al canal general, fíjense que ya está participando, acá ya están participando, acá ya están participando, solamente por hacer eso ya están participando el sorteo y solamente 4 personas participando, así que tienen muchas chances, bien, vámonos ahora sí al juego, y con respecto al juego, porque buenas y malas noticias, bueno, buenas y malas noticias, porque sabemos que estamos a punto de terminar lo que es el pase de temporada, si, si no me equivoco, deberían ir por nivel 60 y pico, casi 70, y pusieron puntos extras de temporada, más puntos de temporada, son estas típicas misiones que siempre era, fabricar venda, matar gigantes en zona, abrir, matar jefes en tumba, matar al golem de clan, bueno, esta vez cambió, y que pasó ahora, ahora ponen matar 5 traidores, si, tengan en cuenta de que por hacer estas primeras 3 misiones, es como que completan un día, y por hacer la última misión, completan un segundo día, o sea, son 2 días extras en 4 misiones, una misión muy difícil que es un nivel, si, es un día extra, un día extra, y 3 misiones más simples que son 3, es otro día extra, si, entonces, mata 5 traidores, eso es fácil, si, porque van a esta zona de acá, a la zona de temporada principal, en familia, y tengan en cuenta de que nosotros entramos, encontramos un traidor, apenas entramos, en unas 4 esquinas, en todos los bordes hay un traidor, después, rompemos los muros, y cuando llegamos al centro, salen 2 traidores más, entonces, por romper, por entrar, y llegar al centro, matamos 3 traidores, eso lo hacen 2 veces, para completar las 6 esferas de temporada, y ya mataron los 6 traidores, es fácil, la segunda misión, fabrica un arma de asedio en el yunque, esta misión está buiada, si, fíjense que yo recién entro al juego y ya está reclamada, si, solamente por tener interacción con esta arma, yo calculo que al equiparme de esta arma, ya se me completó la misión, en realidad lo que tenemos que hacer es venir al campamento, si, lo que habría que hacer es, a la zona de campamento, y dentro de la zona de campamento deberíamos usar el yunque de esta señora que está parada ahí, para poder fabricar un arma, y fabricando el arma, se debería completar la misión, pero, como digo, está buiada, si, en realidad lo que tenemos que hacer es usar este yunque que está acá, y al fabricar un arma de asedio, si, que piden estas cositas que salen en los pergaminos, no deberían completar esa misión, pero, como digo, la misión por algún motivo está buiada y se completa automáticamente al equipar su arma de asedio, o al entrar a la zona, porque, ya le digo, yo no sé qué hice, y ya la tengo equipada nunca, usé el yunque ese desde que salió la temporada, no sé si alguien lo usó alguna vez, porque con los trajes gratis, las cajas que no dan y demás, la verdad que me sobró, entonces nunca la hice, si, entonces equipamos eso ahí, y estas dos misiones, que es la tercera, que es la que ocupamos para completar el primer día gratis, como le digo, con estas tres misiones completamos un día, dice, recibe tres mejoras mágicas diferentes de Galain en el campamento del ejército, esto es lo siguiente que te voy a mostrar ahora, pero tengan en cuenta de que, abajo dice, recibe dos mejoras mágicas de nivel 3 diferentes de Galain en el campamento del ejército, entonces, tengan en cuenta de que para hacer esto, lo que ocupamos son estas tablitas, si, entonces, fíjense de que nosotros vamos a entrar a esta zona, si, una misión me pide tres bufos, si, esas mejoras son los bufos estos de temporada, entonces, uno me pide tres, que tiene que ser tres diferentes, entonces, nosotros venimos acá, y por ejemplo, yo me pongo el tema este de, no sé, daño, no, resistencia, este, daño de armadura pesada, por ejemplo, o me pongo, no, este, voy a ponerme este de resistencia, vamos a ponerme este mejor de loot extra al matar, entonces, yo me equipo esto, ocupo tres medallitas, si, fíjense, tres medallitas verdes, entonces, por ocupar tres medallitas verdes, ya completamos una de esas tres que me pide para eso, este es fácil, lo único que necesitamos son nueve tablitas de estas verdes, recuerden, las tablitas verdes las conseguimos en los pergaminos estos que conseguimos en las brújulas, si, las brujas, estos pergaminos, al abrirnos, puede ser que te dé o no estas tablitas, entonces, ocupamos tres para hacer esa misión, en realidad necesitamos nueve porque lo tenemos que hacer tres veces, entonces, ahí completaríamos esa misión, ahora, el problema, ¿cuál es? que una vez que la otra misión, la última, nos piden dos mejoras de nivel tres, si tengan en cuenta de que yo usé eso, es de nivel uno, ahora me pide dos tablitas para hacerlo de nivel dos, y después me pide tablitas moradas para hacerlo de nivel tres, entonces, para subir o completar esos de nivel tres, van a necesitar tablitas azules, entonces, tenemos que abrir pergaminos azules y conseguir las tablitas, pero fíjense que no siempre sale, abrí dos, me salió una tablita, si, entonces, abrimos una más, ahí me sale esa tablita, entonces, venimos acá y esto lo mejoramos a nivel dos, si, perfecto, si, ahí lo que dice es que si yo subo, si yo activo eso, el buff me dura 24 horas, si yo lo subo de nivel, esas 24 horas se acaban, si, o sea, se reinician, digamos, lo ideal es, si volvías en verde y lo usas 22 horas y cuando se está acabando lo mejoras y sigue estando activo, pero bueno, eso ya lo de menos, y fíjense de que ahora para, me figura de nivel tres, si, me pide una tablita morada para subir a nivel tres, y lo usamos y ahí está, perfecto, ya lo tengo activo a nivel tres, el problema que esto es el tema de lo mismo, si, el tema de los pergaminos, si, como dijimos, los pergaminos morados salen en ubicaciones de brújula morada que ya pide distrito nivel 150 y algo, entonces, si vos sos nuevo jugador o sos nuevo y jugador intermedio y no tenés tu distrito avanzado, no vas a poder hacer las brújulas moradas para conseguir las chapitas moradas, entonces va a ser una F, si, fíjense de que me figura, uno de nivel tres, si, uno de tres porque son las verdes y uno de dos que son las moradas, entonces, ahora yo tengo dos días de tiempo para hacer otra vez esto, si, entonces lo que tengo que hacer es, obviamente, hacer brújulas para, bueno, este ya lo puedo hacer porque ya tengo los pergaminos, pero necesito dos azules y uno morado para esto, si, entonces, es así como se completa el evento este de puntos extras, si, hay gente que no entendía, bueno, ya lo entienden, pero como digo, el problema es el tema de las tablitas moradas que no solo necesita distrito alto, pero tengan en cuenta de que podemos usar los contratos de traidores, entonces, repaso, si, usan las verdes, con las verdes consiguen pergaminos verdes y azules, entonces, con los pergaminos verdes los abren y buscan estas tablitas, una vez que consiguen estas tablitas, necesitan nueve para subir eso, si, para subir esa misión, y ahí ya con eso, y los traidores, con la misión bugueada y con estas nueve tablitas ya consiguen un día extra de temporada, ahora, para hacer la última misión, que es la difícil, necesitan hacer brújulas verdes para conseguir, obviamente, las chapitas estas verdes y conseguir las azules, las azules salen fácil, porque en ubicaciones verdes consiguen una o dos azules, si pueden hacer brújulas azules, van a conseguir dos o tres azules, entonces, ahí van a estar un poco más de suerte, si tienen distrito nivel 153, obviamente, que tienen que, con las tablitas azules, comprar brújulas azules, y después, venir y comprar la brújula esta, si, comprar la brújula morada, si, en realidad, al revés, con las tablitas azules, compran la brújula morada para poder hacer ahí, conseguir el pergamino morado y conseguir la tablita, si, obviamente, que es lo mismo que estamos haciendo para tratar de conseguir el báculo este, que al final no lo hizo nadie, calculo yo, entonces, una vez que consiguen el pergamino morado, lo usan para conseguir la mejora, esa, van a necesitar dos pergaminos morados para completar esa misión, ahora, si vos no sos distrito nivel 153, tengan en cuenta de que pueden hacer este, lo que están acá con este señor, si, compran pergaminos azules que son fáciles, que son de nivel, de zona amarilla, si, una vez que hacen eso, todos los contratos azules te van a dar anillos, con tres anillos, compran un contrato morado, ese contrato morado, tengan en cuenta, obviamente, van a tener que buscar video del canal, porque estos contratos se hacen, primero, en zonas rojas, que son de familia, y segundo, que los traidores que vienen ahí, son un poco más difíciles de matar, entonces, una vez que consiguen este contrato morado, matan al traidor y también te pueden dar pergaminos morado, vamos a hacer el intento de uno de estos, así que corta un segundo el video y nos vemos en zona roja tratando de matar a este traidor. Bien, una vez que, obviamente, que hacen los contratos azules, si, una vez que hacen los contratos azules, consiguen sus anillitos azules, entonces, con estos tres anillos azules, compran un contrato morado que lo aceptan, una vez que tienen el contrato morado, obviamente que lo tienen que usar, si, entonces apretan ahí, usar, y te va a decir, bien, tenés que ir al bosque de las sombras a matar al traidor, con ese contrato, vamos para el bosque de la sombra a matarlo. Bien, cuando entran, recuerden que te aparece como una flechita ahí abajo del personaje, que se puede ver que te va a estar marcando dónde es que está el traidor, si, entonces tienen que seguir la flecha, una vez que lo encuentren, tengan cuidado de que, recuerden de que los traidores son bastante fuertes, si, entonces, además de que tienen habilidades, entonces traten de ir a una zona despejada, si, y una vez que están en zona despejada, tengan cuidado porque te puede tocar este chamán, que es el que te tira la piedra esa, que la verdad que hace bastante daño, si, o puede ser que te toque el otro que es el como el tanque que te salta encima y también te hace bastante daño, si, entonces tengan en cuenta ese detalle, si, fíjense que ahí me tiró la piedra el hijo de su madre, que si no te disipas eso te hace daño de quemadura, entonces te quema y te hace bastante daño, pero bueno, tengan en cuenta de que tienen que estar atentos a esquivar la piedra, yo pensé que no tiraba piedra hasta que no se terminaba la otra, pero si, y fíjense de que ahí está, te sale el anillo morado, si, que obviamente es que, bueno, cuenta como pvp esto porque son traidores, si, tengan en cuenta de eso, entonces tienen que esperar que se le vaya el efecto y se van de la zona, entonces, consiguen los anillos moradios, morados y o legendarios, si el legendario no es siempre sale, puede ser que se haga o no, en este caso tuvimos suerte, que esto es algo que quedó permanente, que es algo que pueden hacer todos y con los anillos morados y los anillos legendarios con ese NPC pueden seguir comprando cosas y obviamente que puede ser que te salga pergamino, no sé si es 100% asegurado, pero bueno, es una forma de conseguir pergaminos y con este pergamino al abrirlo pueden conseguir la chapita que le hace falta para poder, entonces si vos sos jugador intermedio y no tenés el distrito avanzado y no podés hacer la brújula morada, esta es otra opción de conseguir las brujositas estas, que te va a servir para completar la última misión, que si está acá, que recuerden, solamente necesitan dos o te puede servir para comprar los báculos de Archimago que necesitamos 35 de esa chapita, así que son las otras formas, un evento sí de puntos extra de temporada, espero que te haya servido el video, que hayas entendido y bueno, obviamente los traidores, como digo, estos traidores también cuentan para la misión, que son 5 o si no lo hacen sumamente fácil en esta zona de acá, que está en este caso Alex, y entonces, nada más que decir gente, espero que les haya servido el video, que dejen like, que se suscriban y esta noche sorteo entonces esos 5 ganadores de 200 monedas cada uno, recuerden ir a participar al Discord, descargad Viking Race a través del Blue Star con el link que les dejo en la descripción, nos vemos en el directo, un abrazo grande, se cuidan, chau chau. Gracias. 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 Gracias.